Hoy es domingo 6 de diciembre del 2015. A continuación un repaso de todo lo que ocurrió esta semana en la historia. El 30 de noviembre de 1995 la selección de fútbol de Bosnia y Herzegovina jugó su primer partido oficial ante Albania tras independizarse de la República de Yugoslavia en 1972. Pues ante estos hechos los jugadores bosnios disputaban sus partidos con la selección de Yugoslavia. El duelo ante Albania finalizó con empate a cero goles. El 2 de diciembre del 2010 la FIFA otorgó la realización de la Copa Mundial de Fútbol a Rusia, la cual se llevaría a cabo en el 2018. Asimismo otorgó la sede de la Copa Mundial de Fútbol de Qatar, la cual se llevará en el 2022. Y será la primera vez que un mundial se celebre en Europa Oriental y en el Medio Oriente. El 5 de diciembre del 2007 el equipo argentino Arsenal de Sarandí ganó el primer título de su historia. La Copa Sudamericana, derrotando en la final al América de México por goles de visitante tras empatar 4-4, convirtiéndose en el único club en ganar una competencia de Conmebol por esta vía. El 5 de diciembre del 2008 el equipo Honda Motor decide retirarse de la Fórmula 1 debido a los elevados costos de su equipo causados por la crisis económica global y confirmó que su escudería estaba en venta en ese entonces. Esa temporada quedó noveno en el Mundial de Fórmula 1 de fabricantes, contando con tres pilotos en ese entonces, Jenson Bottom, Rubens Barrichello y Alex Gurds. Eso ocurrió esta semana en la historia.